Enfrentamos una larga sequía que se extiende ya por 13 años y en este 2022 el Ministerio de Agricultura va a implementar una serie de concursos para el fomento del riego. El Estado va a disponer de 100 mil millones de pesos para financiar proyectos para la pequeña y mediana agricultura. Telecanal con esta nota. El Ministerio de Agricultura dio a conocer calendario de concursos 2022 de la Ley de Fomento al Riego. Son 100 mil millones de pesos que el Estado pone a disposición para financiar obras menores, obras medianas y el programa de pequeña agricultura, de los cuales se espera que la región pueda captar el 26%. Lo que queremos hacer con esto es seguir tecnificando, conduciendo y acumulando para hacer mucho más eficiente el recurso hídrico. Es necesario que todos tengamos conciencia en el cuidado del agua, porque es importante que cada uno contribuyamos a esto para tener el vital elemento, no solamente para consumo, sino también para la producción de nuestros alimentos. En el Maule los recursos de la Comisión Nacional de Riego se han incrementado en varias ocasiones. Actualmente se tiene más de 32 mil millones de pesos. Hoy día en la región del Maule hemos podido beneficiar a través de la Comisión Nacional de Riego a más de 10 mil agricultores, los cuales hoy día pueden contar con su riego tecnificado, con su acumulador o una buena conducción. Y además de eso estamos atendiendo a través de INDAP a los pequeños agricultores, donde también el presupuesto ha ido aumentando y hemos ido llegando a más agricultores. A través de los fondos de la Comisión de Riego se realizará la postulación de alrededor de 26 concursos a la región del Maule, permitiendo con ello bonificar la tecnificación, los revestimientos de canales, la construcción y reparación de obras de acumulación. Este año 2021, que acaba de terminar, más del 75% de los recursos que se destinaron fueron o para organizaciones de usuarios de pequeños o para pequeños agricultores que presentaron proyectos a concursos de tecnificación. El calendario está publicado en el sitio web www.cnr.gov.cl y los interesados pueden acercarse a las oficinas de la CNR y de la Seremia de Agricultura en Talca o bien a sus organizaciones de regantes.